Mi nombre es Juan David Montoya, yo soy estudiante de La Débora y hago escultura, pintura, dibujo, de todo. Pues yo desde muy chiquito me metí a los talleres de extensión aquí en La Débora y pintaba con óleo. Y pues venía como de una familia de artistas, pues mi papá es pintor, entonces yo como que desde siempre lo veía a él pintando y empecé a cogerle como las costumbres y las técnicas, todo. Pues a mí me gusta mucho como las personas con historia, pues con alto recorrido en la vida y me gusta mucho como el gesto de las arrugas y todo eso. Me gusta, pues yo trabajo el realismo y sí, pues me gusta el rostro, la figura humana, también el paisaje. Yo utilizo el óleo, el grafito, la acuarela, los colores, mi familia me ha apoyado desde, pues desde siempre, desde siempre han estado conmigo apoyándome, dándome lo que necesito y él apoyó. Pues la técnica empezó por una experimentación, pues como de quererme salir de todo lo cotidiano y de no seguir pintando en el mismo soporte. Entonces empecé a usar monedas y a pintar rostros sobre ellas. Pues como que me reté a hacer un rostro en una moneda. Pues yo he visto que personas hacen, hay muy pocas personas que hacen eso, pero lo he visto más en otros países y en monedas que son más grandes. Pues por ejemplo, el tamaño de una moneda de mil. Entonces lo decidí hacer en monedas de cien, de cincuenta y darles como una conexión con el personaje que plasmo en ellas. Pues como personas en condición de calle, personas que se montan en los buses cada día, a ganarse su sustento. Y muchas veces las personas desprecian las monedas de bajo valor, pues la menuda, en los buses o en los locales. Y no les importa mucho como les importa a estas personas. No, pues yo le hago la foto y hago la pintura. Pero pues todavía está en proceso porque estoy pensando cómo exponerlas en alguna parte. Y es como hacerle un homenaje a esas personas. No, pues del arte sí se puede vivir. Y es decirles como que luchen por los sueños y que trabajen mucho en ellos y que estudien porque también la práctica hace que eso se cumpla.